Me quedé de ver con Danger porque yo no sé rapear entonces necesito que me enseñe pero ya me perdí creo que voy a tener que hacer hasta que lo encuentre creo que es aquí bienvenidos a un nuevo video estamos aquí en el Callejón Café estamos con uno de los grandes de batallas en el rap con Danger hola Danger, ¿cómo estás? hola Karol, muy bien ¿y tú cómo estás? muy bien oye, qué gusto verte yo ya te estarqué y ya sé más o menos de ti pero digamos que no sé nada háblenos un poquito de ti gracias, hola pues yo soy Danger soy tijuanense soy rapero diagonal activista diagonal promotor cultural vivo de la música de dar conciertos de vender discos he estado de gira este año por Europa por Sudamérica y me voy a África este fin de semana al primer festival de Hip Hop hay un lugar que se llama el Sahara Occidental que fue conquistado por España así que entienden lo que decimos y nos invitaron a presentar nuestro nuevo disco Sembrando Laureles y hacer talleres con la gente ahí básicamente me dedico a eso hacer talleres en cárceles en casas hogares hacer proyectos de promoción cultural y de activismo relacionado con el Hip Hop cuéntame de Sembrando Laureles cuéntame de este disco es un disco distinto un Hip Hop alternativo estamos intentando llevar mucha duda filosofía ideología hacer curiosidad en los jóvenes creemos que hace mucha falta que los chicos desarrollen un criterio propio que cuestionen cosas y es un rap de formato y hemos invitado a mucha gente con instrumentos en vivo entonces es un rap donde vas a encontrar cajón peruano guitarra guitarra eléctrica abajo trompeta saxofón y muchas cosas ahora lo estamos regrabando con una banda que se llama Pirámide Zulu que son nuestros compañeros en este disco y todas las canciones van a ser con instrumentación en vivo esto no es nuevo pero está muy chido porque pues por lo arreglar es un rapero que se para en el escenario le pone una pista y empieza a hacer algo y chido pero es como un show medio ya sabemos de qué se trata y esto está muy bueno la verdad oye y háblame un poquito sobre ¿hay respeto y ética entre raperos? me refiero por lo que hizo el tal enciclopedia a tu disco yo siempre digo hay una frase que ya se volvió famosa en la escena que defiendo una cultura que exige respeto pero luego grafitea la casa del vecino es muy contradictorio porque es muy complejo cada cabeza que está dentro de la escena piensa distinto a mí no me agradan ese tipo de cosas me decepciona de un rival que no pueda competir con rimas creativas con ingenio y que tenga que recurrir a un espectáculo como ese que funciona ante el público porque la gente grita yo creo que es show sí y creo que lo sabe también ¿sabes? y hay mucha gente aparte de él que lo hace y que lo ha hecho y que lo seguirá haciendo personalmente no me agrada pero es lo que te vas a encontrar porque existe me imagino que va a decir como complicado porque aparte los tienes que ver en cada show a lo mejor si se topan varias veces y después de verles su cara es como de bueno este vato ¿no? oye y tú crees que también o sea esto es puro show a veces o sea arriba en el escenario se pueden dar con todo pero abajo se dan la mano o sea un abrazo hermano ¿cómo funciona esa rivalidad hermandad? ¿cómo funciona eso? no entiendo igual que con tu familia ¿tienes hermanos? ah sí lo odio bueno te peleas puedes odiar atacar insultar pero cuando alguien toca a tu hermano entonces tienes problemas ¿no? es muy parecido nosotros podemos atacarnos decirnos arriba del escenario existe esa hermandad pero en cuanto lo más bonito de la batalla es el abrazo final decimos mucho ¿sabes? porque ahí sabes que se quedó todo como un espacio creativo performático estás viendo un espectáculo real hay mucha gente que lo lleva más allá y lo siente realmente hay otros que lo llevan como un espectáculo pero el 99% de las veces todo se queda ahí arriba y abajo seguimos cotorreando divirtiéndonos leyendo los comentarios juntos y riéndonos juntos me imagino te pasaste vato te pasaste oye y cuéntame de qué se trata o algo estoy viendo que va a haber un documental en noviembre del hip hop cuéntame de qué se trata esto en qué estás involucrado tú sí la primera película documental de hip hop seria responsable que sale en México se va a estrenar el 10 de noviembre en todos los cinépolis del país es un logro increíble para el hip hop mexicano estamos muy contentos se hizo de forma muy profesional el director esquiza hay muchos colaboradores compañeros ajenos al hip hop que se interesaron y que se entregaron por esto entre ellos Feli Daba los que estuvo de juez en batalla de los gallos también amigo de nosotros de hace mucho tiempo que fue guiándolos a donde ir fueron a muchas ciudades del país a entender la escena a grabar testimonios a conocer a la gente es muy difícil meter toda una escena en una película pero es un primer paso un primer paso que la mayoría de los pioneros y de los representantes actuales de la escena estamos contentos o estamos de acuerdo con lo que se hizo así que súper aplaudimos y vayan y lleven a sus amigos les va a gustar mucho lo que van a ver es la primera película de hip hop mexicano que aparece en los cines hemos ido ganando espacios como hip hop en los medios de comunicación poco a poco entendieron que está pasando y que está pasando sin ellos y que los nuevos medios son estos donde tú estás haciendo las cosas así que se tienen que poner ahí de modo por favor llévenme al cine yo invito a las palomitas vamos este 10 de noviembre a ver el primer documental de México de hip hop somos lengua yo invito a las palomitas oye y entre todos estos MCs tú a quién nombraría a los cuatro fantásticos tú serías uno de ellos del Dream Team es muy difícil porque como todos son mis amigos yo soy como el amigo de todo el mundo entonces me ocasionarías problemas si tendría que hacer ese Dream Team y luego ponerte a ti mismo en un Dream Team también puede ser muy soberbio entonces es difícil pero si hay que recomendar gente busquen a Cerco Fuentes de los Caballeros del Planje Tosuno Tequila que estuvieron de jueces en Batalla de Gallos busquen a Muelas a la Banda Bastón busquen a Manotas busquen es que hay muchísima gente de verdad que hay diversos también sabes tienes a menuda coincidencia en Monterrey haciendo un rap muy poético cultural tienes gente que hace las cosas de otras formas más gangsters más callejeras pero que suenan chidos entonces hay muchísima gente podríamos estar muchísimas horas nombrando raperos y raperas sabes oye a ver cuéntame qué estás haciendo en la sierra qué están haciendo tu team qué es lo que están haciendo por allá fíjate que tuvimos la fortuna en esta búsqueda de las raíces porque hubo un momento hace unos años que dije de dónde viene esto realmente estoy copiando una cultura americana que es el hip hop y descubrimos que hay mucha gente improvisando hace muchísimos años en México después lo vimos escenificado en Pedro Infante y Jorge Negrete el bueno y el malo en la época de oro mexicana eso estuvo mucho antes que 8 millas de Eminem sabes o sea había gente improvisando rimas aquí y bueno descubrimos esa raíz está en toda la Huasteca en México nos invitaron les gusta lo que hacemos como rap improvisado como rap escrito yo ahora soy el primer rapero en México que rapea en décima espinela que es la estructura que utilizan ellos es una estructura que existe desde el siglo XVI y tuvimos una confrontación muy bonita entre Vincent Velázquez y un servidor en Secretos de Sócrates que se ha reproducido muchísimo se hizo viral en la escena del huapango y de la décima en todo el mundo me ha enfrentado con otro improvisador en décima muy bueno cubano que se llama Alexis Díaz Pimienta que es de los más reconocidos del mundo nos han invitado a sus coloquios hemos estado ahí como la nueva escena de la poesía improvisada y escrita entonces lo que estamos haciendo ahora es conectar esos dos mundos es que el hip hop entienda que hay una raíz el hip hop mexicano hay una raíz de improvisación y de verso en su tradición mexicana que bueno ellos vean los nuevos formatos y las nuevas estructuras y que se ha vuelto muy popular porque ellos no tienen tanta popularidad como el rap el rap ahora es enorme un crecimiento enorme y bueno hay que aprovechar que están los ojos y los oídos de los chicos ahí para que conozcan otras formas del verso y para que entiendan sus raíces esa es la idea wow eso está muy cañón se están metiendo más allá del hip hop más allá de realmente están haciendo algo diferente oye y que otras colaboraciones estás haciendo aparte de hip hop con otros géneros has hecho cosas o quieres hacer cosas a mí me gusta mucho aprender entonces tengo siempre la mente como abierta a aprender cosas hay mundos que desconocemos y lo sé porque hay mucha gente que llega y me dice no tenía idea de que existía esto del hip hop y que ustedes estaban haciendo esto de los versos con contenido de la improvisación tan rápida y tan creativa entonces de la misma forma entiendo que hay mundos que yo no conozco que serán geniales ¿sabes? un compañero me invita a su nuevo disco de cumbia que es muy bueno sus letras son muy buenas la música es muy buena y la cumbia no es algo que yo escuche todos los días ¿sabes? y casi nunca pero claro hay que hacer cosas para aprender enriquecernos el uno del otro ¿sabes? yo aprendí su forma distinta de compases su estructura distinta matemáticamente musicalmente y eso puede enriquecerme a mí ¿no? ahora puedo intentar un coro más cumbiero en el hip hop a ver cómo suena es muy peligroso también hacer cosas distintas en tu género porque la escena es purista ¿sabes? la escena es como ¿qué le estás haciendo a mi hip hop? te vendiste yo siempre esa frase de malditos punks se arruinaron el punk la usi la somos mucho en el rap de malditos raperos se arruinaron el rap ¿por qué? porque el rap es un movimiento que se hace de la mezcla de muchas cosas nosotros nos robamos la música del blues del jazz sampleamos desde el inicio sampleamos cosas antes de aprender a crear y líricamente usamos estructuras poéticas recursos literarios con todo el desconocimiento del mundo ¿sabes? de hecho creemos que nosotros inventamos esas estructuras cuando se hacían hace 200 años pues sí totalmente creo que el rap o sea sin querer está en muchos géneros sin querer queriendo obviamente ¿no? pero sí que bueno que tú no te encierras como de no yo hip hop y rap y nada más hago eso que bueno que también como tú dices estás aprendiendo te estás profesionalizando también en otros géneros que eso también te va a ayudar a profesionalizarte tú como artista ¿no? eso está muy padre oye y platícame un poquito de salón de la fama ¿tú dónde estás ahí? ¿cómo es esto de salón de la fama? yo no tengo idea de esto a ver cuéntame es un poco extraño pero son de esos éxitos que sirven para que tu mamá y tus tías entiendan que de verdad estás haciendo algo ¿no? porque yo de repente le hablo a mi mamá y le digo oye madre voy a África en dos semanas y me dice ah que cool mijo ¿no? y la universidad ¿para cuándo? obviamente para tus padres y para los míos la percepción es distinta y creen que una carrera va a salvarte la vida bueno está bien es porque nos aman ¿no? pero bueno esto me hablan hay un salón de la fama en cada estado en cada ciudad creo y la gente que tiene éxito social planos artísticos culturales y científicos es invitada a ingresar en el paseo de la fama entonces alguien me nominó y la ciudad votó y soy el primer rapero dentro de un salón de la fama en México ¿no? es muy raro pero está cool fui a develar mi placa y mi estrella en el piso y todo este rollo y la mayoría de la gente me manda fotos con oye mira estás en el salón de la fama estoy contigo y así ¿no? muy cool no manches yo quiero tener una placa también oye Daniel te aventarías ahorita ¿cómo se dice? ¿un freestyle? claro ¿qué te parece si le ponemos un tema un tema que ahorita está sonando mucho y que todos hablamos de lo mismo y que ahorita es el tema de conversación de ahorita y es el sismo ¿te late? a ver bueno hablar del terremoto no me hace feliz pero quiero decirles que ahí descubrí el verdadero carácter de este país en cada joven que ayudó a levantar una piedra en cada mujer que estuvo respaldando en cada edificio que no se quiebra en cada nuevo millennial que dijeron que no servía para nada pero fue el que hizo el mejor proyecto para pasar la información clasificada quiero decir que no sé no me gusta hablar del terremoto pero reconozco un gran país cuando veo la sonrisa de la mujer rescatada en la foto cuando veo lo que hizo Frida hay mucha gente sin nombre que salvó más vidas cuando veo esa gente que se quedó en el anonimato pero que espero que salga la luz en un rato cuando veo que este país no puede derrumbarse aunque venga la tragedia cuando veo que somos capaces de convertir todo en comedia porque nos gusta reírnos de nuestros propios tropiezos pero también creo que cada vez se puede cambiar el mundo con acciones o versos por eso lo intento y encadeno la idea la acción nunca olviden eso nunca lo olvidaremos nosotros vive en nuestro corazón Dios mío voy a llorar muchas gracias deñel por venir a tomarte un café conmigo la verdad es que estoy muy orgullosa de todos los artistas mexicanos que realmente están haciendo algo grande no nada más en México sino en todo el mundo y tú eres uno de ellos y que representas a muchos de ellos muchas gracias por estar aquí muchas gracias por seguir vivo porque creo que casi mueres en el terremoto y pues bueno esto es todo por hoy gracias sigan en las redes sociales sigan a deñel en las redes sociales se las voy a dejar por acá para que lo puedan seguir esto es todo por hoy muchas gracias bye